Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby, ¿qué pasó? Por el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby, ¿qué pasó? Por el agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a gun I give you that no stress Vacation is my best Whatever you want